Intentando crear la estabilidad de la familia en que puedan tener ingresos económicos, no podemos llamar a convulsionar a nuestros hermanos. No nos olvidemos que durante 14 años hemos respaldado y hemos apoyado el gobierno de Evo Morales con toda nuestra juventud y con toda nuestra entrega. Este es el momento de devolverle al pueblo boliviano, pero con trabajo, con proyectos, con apoyar un gobierno que él mismo lo ha nombrado. Necesitamos apoyar a nuestra gestión de Lucho Arce y necesitamos estabilizar mejor la economía y eso lo vamos a hacer de la mano entre todas y todos y no de esta manera, queriendo que el Congreso finalmente lo determinará y definirá quién es el candidato de las siguientes elecciones. En este momento necesitamos trabajo, necesitamos unidad y no este tipo de declaraciones que lastimosamente nos hacen daño de una persona que finalmente durante 14 años le hemos dado todo el respaldo y todo el respeto. Ahora necesitamos que esto vuelva hacia nosotros y que el hermano Evo Morales más bien nos apoye en la gestión de Lucho Arce para poder seguir llevando un gobierno del pueblo con el instrumento del movimiento al socialismo. Pienso que el pueblo ya está cansado de esta pelea, ya nadie quiere saber de la pelea del movimiento al socialismo y menos de personajes que finalmente quieren llegar a un espacio que le corresponde democráticamente definir a las organizaciones sociales. Y en ese sentido el pueblo ya ha hecho lectura y más bien pareciera que nos está haciendo una contracampaña a gobiernos que es del pueblo porque somos desde abajo hermano Evo Morales, somos de los que trabajamos del día a día y no podemos mandarle amenazas a este pueblo, a quitarle la comida de la boca pidiendo bloqueos, pidiendo convulsiones cuando lo que necesitamos es trabajar. Pienso que no va a tener sentido esto y esta convocatoria solo va a ser de unos cuantos de los que siempre están amenazando y han estado colgados de Evo Morales durante 14 años.